Aclamada a Dios Con alegría toda la tierra Cantar la gloria de su nombre Poner la gloria en su alabanza Decirle adiós Cuán asombrosas son sus obras Maravillosas Son sus obras maravillosas Son sus obras Toda la tierra te alabará Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Es el día en el que vamos a reparar Todo daño causado por nosotros Por todas estas dificultades que el mundo vive Por todos estos actos de violencia Calamidades Nos unimos hoy como hermanos En esta Eucaristía Con el Señor Jesucristo Recordando ese reinado Que Él nos ofrece Como lo celebrábamos el domingo Y nos unimos pidiendo esa paz Dios anuncia la paz A su pueblo Y a sus consagrados Y a los que se convierten A Él Salmo 84 Dejamos sobre aquí Este altar Nuestras intenciones Dejemos aquí Nuestras peticiones Y alabanzas Y agradecimientos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia La paz El amor De nuestro Padre Dios Y de Jesucristo el Señor Estén con vosotros Y con tu Espíritu Es el momento De decirle al Dios De la esperanza Que bendiga Nuestras naciones Nuestros pueblos Que bendiga Nuestras situaciones En donde Reina No Jesucristo Sino el desamor Pidamos perdón Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y que Dios Rico en misericordia Tenga piedad De nosotros Perdone Nuestros pecados Nos lleve A la vida eterna Amén Señor Tú eres la luz Y nosotros Te ocultamos Por eso Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Señor Tú eres camino Y nosotros No te seguimos Por eso Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros De nosotros Señor Señor Tú eres la vida Y nosotros La destruimos Por eso Señor Ten piedad Señor Señor Ten piedad De nosotros Oremos Vuelve Señor La voluntad De nosotros Tus hijos Para que Tratando de conseguir Con más afecto Los frutos De tu gracia Recibamos Con mayor abundancia Los auxilios De tu bondad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de la profecía De Daniel Yo Daniel Tuve una visión nocturna Los cuatro vientos Del cielo Agitaban el océano Cuatro fieras gigantescas Salieron del mar Las cuatro distintas La primera Era como un león Con alas de águila Mientras yo miraba Le arrancaron las alas La alzaron del suelo La pusieron de pie Como un hombre Y le dieron mente humana La segunda Era como un oso Medio ergido Con tres costillas En la boca Entre los dientes Le dijeron Arriba Come carne En abundancia Después Vi otra fiera Como un leopardo Con cuatro alas De ave En el lomo Y cuatro cabezas Y le dieron el poder Después tuve otra visión nocturna Una cuarta fiera Terrible Espantosa Fortísima Tenía grandes dientes de oro Con los que comía Y descuartizaba Y la sobra Las pateaba Con las pezuñas Era diversa De las fieras anteriores Porque tenía Diez cuernos Miré atentamente Los cuernos Y vi que entre ellos Salía otro cuerno pequeño Para hacerle sitio Arrancaron Tres de los cuernos Presentes Aquel cuerno Tenía ojos humanos Y una boca Que profería Insolencias Durante la visión Vi Que colocaban Unos tronos Y un anciano Se sentó Su vestido Era blanco Como nieve Su cabellera Como lana limpísima Su trono Llamas de fuego Sus ruedas Llamaradas Un río Impetuoso De fuego Brotaba Delante de él Miles Y miles Le servían Millones Estaban a sus órdenes Comenzó la sesión Y se abrieron Los libros Yo seguía mirando Atraído Por las insolencias Que profería Aquel cuerno Hasta que mataron A la fiera La descuartizaron Y echaron Al fuego A las otras fieras Les quitaron El poder Dejándolas vivas Una temporada Mientras miraba En la visión Nocturna Vi venir En las nubes Del cielo Como un hijo De hombre Que se acercó Al anciano Y se presentó Ante él Le dieron Poder real Y dominio Todos los pueblos Naciones Y lengua Lo respetarán Su dominio Es eterno Y no pasa Su reino No tendrá fin Palabra de Dios Te alabamos Señor Ensalzadlo Con himnos Por los siglos Ensalzadlo Con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecida al Señor Ensalzadlo Con himnos Por los siglos Cuanto germina En la tierra Bendiga al Señor Ensalzadlo Con himnos Por los siglos Manantiales Bendecida al Señor Ensalzadlo Con himnos Por los siglos Mares y ríos Bendecida al Señor Ensalzadlo Con himnos Por los siglos Por los siglos Yo seré tu Dios Y tú serás mi pueblo Yo seré tu Dios Y tú serás mi pueblo Yo habitaré En medio de ti Yo habitaré En medio de ti Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Les anuncio El Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Expuso Jesús Una parábola A sus discípulos Fijaos En la hoguera O en cualquier árbol Cuando echan brotes Os basta verlos Para saber Que el verano está cerca Pues cuando veáis Que suceden estas cosas Sabed que está cerca El reino de Dios Os aseguro Que antes Que pase esta generación Todo eso se cumplirá El cielo y la tierra Pasarán Mis palabras No pasarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues bien Una pedagogía de Dios Es el cariño Con que Él nos ilustra Y nos enseña Con esta Su palabra Y con esta pedagogía De la palabra Nos va llevando Porque es alimento Porque la palabra Está viva Porque Cristo Ha resucitado Y nos va dando Y nos va dando Como la vitamina espiritual Como para conocer La gloria del Padre Conocer a su Hijo En el amor Y por la gracia Y la fuerza Del Espíritu Santo Y ese es el camino Que nos va llevando Y por eso La iglesia En este tiempo Son 34 semanas Que viste Como de esperanza Este color verde Porque son las esperanzas Que se nos va sembrando Que se nos van Adjuntando En este Lo que llamamos En este camino Porque Cristo es el camino Cristo Rey Universal Cristo Rey Eterno Fiesta que celebrábamos El domingo pasado Pero este tiene que ser No Aquella devoción exterior No Es que es mi corazón Y mi vida Unidas al reinado de Cristo Y no hay sino El reino de Cristo O el reino del pecado O el reino de la luz O el reino de las tinieblas No hay término medio Entonces tendríamos Que preguntarnos Ustedes y yo ¿Quién está reinando En mí En mi vida Y en mi corazón? El reino de Jesucristo Significa Es la justicia El amor Y la paz Como lo escuchábamos En el prefacio Del domingo Eso son como los frutos Que ustedes y yo Tenemos que dar Construir ese reino Dentro de nuestro hogar Y nuestra familia Entonces podríamos decir Ganamos el año Pero en esa metodología Del Padre Dios Y en esa pedagogía De instrucción Y de amor Y de ternura Ya vamos a contemplar La preparación De su venida El próximo Domingo Entonces Hoy la liturgia Nos está mostrando Ese Jesucristo Nos está mostrando También Todas aquellas Tribulaciones Y dificultades De la historia Las que estamos viviendo Se parece mucho Estas profecías De Daniel Al apocalipsis Ese oso Podría ser Rusia Y que esa fuerza Se ha ido quitando Y ha ido cayendo Pero nuevamente Se renueva Hasta que viene Cristo Y todo lo derrumba Así que Ese puma Puede ser El Arabia Entonces Eso tiene su significado También Dentro de nuestra historia Y nuestra realidad Hoy en esta lucha Y en estos conflictos Necesitamos Esa luz De Jesucristo Por eso En esta Primera lectura Veíamos En cierta figura Como estábamos En el Antiguo Testamento Del profeta Daniel En estas profecías Una figura de hombre Ya sabemos Que es Cristo Revestido De su realeza Y que viene Como rey eterno Y rey universal Pero todavía Nosotros No nos hemos inscrito En ese reino Aunque tenemos Nuestra matrícula El día de nuestro bautismo Pero nos falta Cultivar ese reino Recordemos Cuando nos bautizaron Nos dijeron Para que sea Sacerdote Profeta Y cultivemos El reino De Dios Seamos hijos De Dios Rey Pero entonces Si aquí en mi corazón Hay pecado Pues no 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 hay ese reino De Dios Vienen Vienen entonces Esos tiempos bellos Cuando vamos a preparar Su venida Pero a mí Él ya vino En la historia Él viene Aquí en la Eucaristía Pero tiene que venir Aquí a mi vida A mi alma Así que Así que Por eso En este evangelio El Señor Nos dice Mire los signos De los tiempos ¿Qué hay? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? La violencia Los ataques Los combates De políticas De ideologías De cosas No Es que Lo que estamos viendo Necesita Vida de Dios Necesita Reino de Cristo Necesita Reino de justicia De amor Y de paz Esa tendría que ser Esta consigna Para esta semana Y especialmente Para este día Reparar y sanar En este viernes Todo Lo que Hemos visto Oído De mal De violencia De daños De sufrimiento De muerte De angustia De calamidad De destrucción Eso es aliado El enemigo Vino a destruir Vino a dañar Vino a arruinar Vino a mentir Entonces Sellemos Con la sangre De Cristo Las historias De nuestros pueblos El presente De nuestros pueblos Este momento De nuestros pueblos Qué bueno Que nuestros jóvenes Estuviesen En este proceso De amar De preocuparse Por su vida Su profesión Cuántas familias Con sus esfuerzos Bregando A sacar A sus hijos Adelante Pero ellos En un pensamiento Muy distinto Con ideologías Y la ideología Pues no No existe La ideología No lleva a ninguna parte Es un imperio Y ese imperio No es consultado Con el pueblo Así que Todo ello Aparte De las decisiones Del pueblo Y esa parte De lo que el pueblo Busca y necesita Pidámosle hoy A la Sagrada Familia De Jesús María y José Que prepare Nuestros corazones En ese reino De Cristo Como esa Primera familia Cristiana Preparó ese reino Con el mismo Jesús Nuestra presencia Y la oración Unámonos pues Entonces Con nuestras plegarias Levantemos el corazón Porque el Señor Escucha nuestras súplicas Digamos Ven Señor Restáuranos Ven Señor Restáuranos Tengan equidad Y sobre todo Bienestar Para todos los ciudadanos Ven Señor Restáuranos Ven Señor A restaurar Nuestras familias Que están en discordia Que sufren Familias Que están desplazadas Familias Que pasan hambre Que no tienen empleo Techo Ni pan Ven Señor Restáuranos Ven Señor Restáuranos A nosotros En nuestra vida En nuestro corazón Restaura nuestra fe Nuestras esperanzas Nuestras ilusiones Ven Señor Restáuranos Ven Señor Restáuranos Aquellos débiles Los encarcelados Los enfermos Los agonizantes Ven Señor Restáuranos Te lo pedimos Señor Recibe nuestra súplica Por medio de Cristo Quien vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Amén Tú reinarás Este secreto Que ardiente exhala Nuestra fe Tú reinarás Oh Rey bendito Dios por este pan De toda la tierra El trabajo del hombre Que bendito Reinaré Para nosotros Padre Reine Jesús Por siempre Reine su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María La nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María La nación Por siempre Para que este nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todo poderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Estos dones sagrados Que nos mandaste ofrecer En honor De tu nombre Y para que tu bondad Nos haga Aceptos Concedenos Obedecer siempre Tus mandatos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Padre Santo Señor del cielo Y de la tierra En Cristo Señor nuestro Porque creaste el mundo Por medio de tu palabra Lo gobiernas todo Con justicia Nos diste como mediador A tu hijo Hecho carne Que nos comunicó Tus palabras Y nos llamó Para que los siguiéramos Él es el camino Que nos conduce a ti La verdad Que nos hace libre La vida Que nos colma De alegría Por medio de tu hijo Nos reúnes En una sola familia Como hombres Creados Para gloria de tu nombre Redimidos por su sangre En la cruz Y marcados Con el sello Del Espíritu Santo Por eso Ahora y siempre Con todos los ángeles Proclamamos tu gloria Cantando Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Digno de gloria Dios que nos amas Que siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito eres en verdad Por tu hijo Jesús Hoy está presente con nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo En otro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras Parte para nosotros El pan Por eso Te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones de pan y vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor En la víspera De su pasión Y la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Cuando acabada la cena Tomó El cáliz Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Dios mío Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Padre Santo Celebramos Este memorial De tu Hijo Jesucristo Nuestro Salvador A quien has conducido Por su pasión Y muerte en la cruz A la gloria De la resurrección Lo sentaste A tu derecha Anunciamos La hora de tu amor Hasta que él vuelva Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De la bendición Mira con amor Esta ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual De Cristo Que se nos ha confiado Concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Con cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Vivifícanos Con tu espíritu Padre omnipotente Por la participación En estos misterios Haz que nos configuremos A imagen de tu Hijo Consolídanos En el vínculo De la comunión Oremos Por nuestro Papa Por sus intenciones Nuestro Obispo Gonzalo Por todos los Obispos Presbíteros Diáconos Y todo tu pueblo Haz que todos los fieles De la Iglesia Sepamos discernir Los signos de los tiempos A la luz de la fe Y nos consagremos Plenamente al servicio Del Evangelio Concédenos Estar atentos A las necesidades De todos los hombres Para que participando En sus penas Y angustias En sus alegrías Y esperanzas Demostremos fielmente El camino De la salvación Y con ellos Avancemos En el camino De tu reino Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la par de Cristo Nuestros seres queridos Que ya han partido Amigos Conocidos En este mes de noviembre Las benditas ánimas Del purgatorio Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Dale la plenitud De la vida En la resurrección Terminada nuestra Peregrinación Por este mundo Concédenos un día Llegar a las moradas eternas Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Te glorificaremos En Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Padre Dios Ha dado Esa gracia De que su hijo Sea sumo Y eterno sacerdote Y que reine Con ese reinado De amor Y de paz Entre nosotros Por eso Pidámosle Al Señor Jesús Que así como Nos enseñó A orar En la oración Aprendamos A construir El reino De Dios Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Líbranos Del maligno Líbranos Del maligno Señor Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La segunda venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paso Dejo mi paso Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la par del Señor Este siempre con vosotros Y con tu espíritu En el amor de Jesucristo Nos damos la paz Oh Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Oh Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Tú que quitas El pecado Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Rey Eterno El que quita los pecados Del mundo dichosos Los invitados a participar De este banquete Del Señor Señor No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Señor Hoy Yo quiero que Tu reines en mi vida En mi corazón Que tú seas el dueño Señor De todo lo que soy Por eso Señor Concédeme la gracia De poder construir Mi vida en Ti Yo me entrego Del todo a Ti Señor Purifícame Libérame Restáurame Entra en mi corazón En mi vida Y lléname de Ti Señor Señor Hoy quiero pedirte Que tu reino Se establezca en mi vida Que tu reino Se establezca en el mundo Se establezca en mi familia Y así yo podré cantar Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y así yo podré cantarte Salmo 116 Alaben al Señor Todas las naciones Porque firme Es su reinado Con nosotros Oremos Te pedimos Dios Omnipotente Que ya Que nos concedas Gozar Con la participación En las realidades divinas No permitas Que jamás Nos separemos de Ti Por Jesucristo A nuestro Señor Amén Unámonos Para que cubramos Con la sangre de Cristo Toda adversidad Todo daño Todo mal Todo poder Del enemigo Que vino A acabar A arrasar Que la sangre de Cristo Cubra nuestras familias Nuestro país Nuestra sociedad Nuestras ideas En cuanto A una unidad En cuanto A que seamos Defendidos Protegidos Que la sangre de Cristo Cubra entonces Con signo de paz Todos nuestros pueblos El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Amén En nombre del Señor Quedamos en su paz Vemos Gracias Dulce madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y solo Nunca me dejes Y ya que nos amas Tanto Como verdadera madre Haz que nos bendiga Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Con un saludo Amén Tanto Amén 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 Gracias por ver el video.